Se destacó por parte de la central sindical el giro de 180 grados producidos en la política laboral a partir del 25 de mayo del 2003 que incluye tal vez desde la perspectiva sindical en primer término una negociación colectiva que se ha desarrollado libremente y la restauración o la presencia permanente del diálogo entre los actores y de los actores con el gobierno nacional. Finalmente se señaló la necesidad, y lo hizo la Presidenta, la necesidad de que la CGT sea un actor fundamental dentro de la construcción democrática y de la institucionalización del modelo de crecimiento económico con inclusión social. Vinimos para institucionalizar la relación entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo. La agenda que tenemos por delante es la agenda pública, la agenda que conocemos todos nosotros, que conoce el gobierno, y el fruto de esta reunión es la articulación de estas preocupaciones que planteaban anteriormente ustedes y el resto de las preocupaciones que son comunes al gobierno y a la CGT de seguir canalizándolas a partir de los distintos ministros en cada una de las áreas. La CGT hay una sola, es la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, que tuvo procesos y pasos ilegítimos e ilegales dados en un principio por un sector minoritario del Consejo Directivo anterior, esto provocó que se diera una prórroga de mandato para la normalización de las autoridades y una nueva elección de autoridades de la Confederación General del Trabajo, esto dio fruto de un nuevo Consejo Directivo que, vuelvo a repetir, se eligió el día 3 de octubre. Esta es la Confederación General del Trabajo, vuelvo a repetir, con una representación superior al 70% de las organizaciones sindicales confederadas. Con respecto a lo de mañana, nosotros no vamos a participar del acto, podemos coincidir con algunas cuestiones de la agenda que tenemos todos los trabajadores, pero creemos que sobredimensionar la protesta llevada a la Plaza de Mayo en momentos donde estamos conversando y donde se está avanzando en un montón de temas es sobredimensionar en términos quizás políticos la realidad que estamos viviendo. Hoy ha concurrido la CGT y esperamos siempre, para el gobierno es fundamental, es importante la existencia de un movimiento obrero unido.